Contra la Carpocapsa, señor productor, no olvidar la feromona y que... Señor productor, recuerde que en primera generación es determinante mantener la cobertura del monte frutal, respetando la acción residual del producto utilizado. Con Fumbapa y Senasa, con Inta también, Federación y Capi, Río Negro y Neuquén. Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa, Región Patagónica.